Se me dio vuelta el mundo, y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Y se ve, y te gusta margarita pa' joder, y te pone bien loquita, dime a ver Ya que estoy roto, loco, aquí mirando tu foto como un tonto, bobo Muriéndome poco a poco y tus mentiras me asfixian Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo pre... Te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen, ellos fuman pato desde los catorce Ando fuego por ahí, metía en todos los caceres, una chimba parce, ¿qué se dice entonces? ¿Qué te gusta que te lo de...? Soy como la brisa que siempre deprisa, no, voluce a su partida Loca te pone, loca te pone, te brinda un par de frías y esta red y par de tones Conmigo no, que yo no cojo esa, no me gustan las mujeres, esto me gusta tú Dos, dos que dices Pero this haters son mí, no me lo puedo sacar de encima Tuve que poner toda mi fe en mí, estos clones quieren tener mi vida Us, dos, dos, tres, cuatro Muchos quisieron verme caer, pero con mi sonido fue que yo lo mate Sabes que yo no me dejo Y me he vuelto la inspiración de mi barrio Nadie va a borrar Yo no me dejo y toma, 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 toma Al pelo de hoy Y toma, 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 toma Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Dile que sin ti No hay que tomar Buscando cómo ganar esos dolores Y esos temores de estar sin ti Que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que me quedan por ciento Esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin de medio ni cura Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía No hay que bailar las mujeres porque acabará el castillo Que será de los pobres Juanes Sin dinero y sin cariño Que será de Juanes Y ahora decirte que seguí con mi vida Que duermo lleno de noche Y no Baila sola y si supiera Que bella es soltera Lo siento bebé Si te pegas Y por una noche eres mi nena Y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Dos cervecitas Un coco loco Un barretico Y nos fuimos a los locos Pégate un poco Que te desahogo Con esa boquita Me gana el baloto Dos cervecitas Un coco loco Este pacto de olvido Sabes que no tiene sentido De que sirve estar separado Si tu piensas en mi